Alegre, caramera, carnavalera, Nancy Vilca Tu gotita del amor Hermoso río, huacheño, tú que llevas tantas penas ¿Por qué no me llevas a mí? Hermoso río, huacheño, tú que llevas tantas penas ¿Por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida, así, así olvidarlo Para quitarme la vida, así, así olvidarlo Ay, 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 lindo huacheño, así, así olvidarlo Ay, 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 lindo huacheño, así, así olvidarlo ¡Wipa! Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo ¡Que quieren veradita! Oye, moñito ¡Qué bien paisas hay en tus carnavales! ¡Cómo goza, cómo goza! Tu gotita del amor Te canta con pasión Oye, fregoladito Para bailar Para gozar Para del que es tu Nancy El carnaval es reviso, moeñito disfrazado de chorito, bien bonito El carnaval es reviso, moeñito disfrazado de chorito, bien bonito Al pasar por mi lado, que bien miramos a otra, vos no ves Al pasar por mi lado, que bien miramos a otra, vos no ves Así amaste el corazón tan volumen que el que tiene Así amaste el corazón tan volumen que el que tiene Y vamos, vamos a los carnavales, con la gente libre de Po, Calabaya, Lomba, Azangarón, Yoncullo y Lave Vamos con los corazones fronterizos, vamos a Alfredo Larico, Red Yanejo, Wilber Cayata, Eloy Chulcan Y para el ingeniero, Romy Vilca y Ketetina Vilca Como quisiera recordar, moeñito, esos momentos felices de nuestro amor Como quisiera recordar, moeñito, esos momentos felices de nuestro amor Ahora eres diferente, en la talla te pareces aquel día Ahora eres diferente, en la talla te pareces aquel día Sin fragancia, como una flor marchita, dame mi jardín Sin fragancia, como una flor marchita, dame mi jardín Casi un igueno para cantar, casi un igueno para bailar Casi un igueno para cantar, casi un igueno para bailar Así, 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 mi vida Pica, 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 fredo larico No, y cari de Jaime Ponce ¿Qué voy a decir si estoy feliz a tu lado, mamachita? Oh, de honor Ahora sí, ahora sí El Perú entero contigo, botita del amor No, y cari de Jaime Ponce No, y cari de Jaime Ponce No, y cari de Jaime Ponce